Hola, en este video te voy a explicar los tipos de objetos, los tipos de interpretante, más, primeridad, segundidad y terceridad. Vamos a empezar con los dos tipos de objetos, el dinámico y el inmediato. El dinámico es exterior al signo y el inmediato es interior a dicho signo. Esto es, que debemos distinguir entre el objeto inmediato, que es, el objeto como tal es representado por el signo mismo y cuyo ser, entonces, es dependiente de la representación de él en el signo y, por otra parte, el objeto dinámico, que es la realidad que, por algún medio, arbitra la forma de determinar el signo a su representación. Vamos con el ejemplo. Tengo ganas de algo fresco y dulce. Un buen helado. Sí, pero un helado distinto, algo que me provoque una nueva sensación, algo así como... Como un desafío, algo que te provoque vértigo, la propuesta de aventurarte a algo nuevo. Sí, sí, eso quiero. Entonces probá esto. Claro. ¡Epa! Pero este helado parece un pito. Parece un pito, parece un pito, este helado parece un pito. ¿Te animaste al de frutilla? Animate al de chocolate. El objeto inmediato sería la representación visual y superficial de lo que se muestra en el sketch. Es decir, un helado con forma de pito. Y aquí nos enfocamos pura y exclusivamente en la apariencia física inmediata, sin profundizar en su significado. En cambio, el objeto dinámico se refiere a la interpretación o significado más amplio que se le atribuye al objeto. En el sketch podríamos analizar cómo la representación de algo que se parece a un pito va más allá de la forma física. Puede ser una crítica humorística o una forma de cómo se hace chistes de temas que son quizás tabú, como la sexualidad. De temas quizás que son de la homosexualidad. Por ahí, YouTube mira este video e interpreta que me tendría que censurar el video por poner un helado con forma de un pelado con bufanda. Puede haber muchas interpretaciones. Por eso va más allá del objeto. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que es el objeto inmediato y el objeto dinámico. Prácticamente el objeto inmediato se centra en la apariencia directa, mientras que el objeto dinámico aborda las interpretaciones más profundas y los significados asociados a esa apariencia en un contexto más amplio. Bueno, acá directamente vamos con el ejemplo para entender los tipos de interpretante. Ahí lo tenés, al pelotudo. Digamos que el interpretante inmediato se manifiesta en el correcto entendimiento del signo. En este ejemplo, todos vimos a Cacho. Fue lo más inmediato. Fue lo primero que se nos vino a la cabeza. Ver a Cacho. Más nada, ya está. Es lo más inmediato. La palabra mismo lo dice. En cuanto al interpretante dinámico, es el resultado directo del signo. Acá, donde ya miramos el contexto. De ahí se queda mirando a la mano de Brandoni cuando él señala. Todos miramos hacia donde señaló, que fue hacia la cancha, con la frase acompañada. Ahí lo tenés, al pelotudo. Uno busca a qué se refiere. Miramos que hay un pibe alto jugando a la pelota, de una manera quizás un poco brusca. Entonces entendemos en el contexto a qué se refiere. Hacemos una interpretación, digamos, dinámica. Y por último, la interpretación final. Que digamos, es la interpretación que tenemos todos sobre algo. Que es unánime, podríamos decir. Es como una combinación de las dos primeras. En este caso, cuando Cacho lo ponen de cerca. Nos damos cuenta de que tiene como la mirada perdida. Que responde de una manera lenta y encima se equivoca. Que no entiende lo que está pasando. Y quizás, me van a afunar ahora por cómo lo estoy escribiendo. Pero bueno, en la película, quieren que digamos, efectivamente, él es un pelotudo en cómo actúa. Entonces podemos hacer como que esa es la interpretación final de todo el personaje. ¿Se entiende la idea? En esa escena decimos, ah, sí es un pelotudo. Esa es mi interpretación final. Y es como unánime, como que todos piensan eso. Esa es la idea de interpretación final. Bueno, ahí terminamos los tipos de objeto y los tipos de interpretante. ¿Se acuerdan que yo le había explicado la semiosis infinita y se armaba un flor de quilombo? Bueno, se complica aún más. ¿Por qué? Porque para Pierce, el signo no funciona por sí mismo. Sino como una manifestación de un fenómeno general. Pierce denominó tres categorías. Primeridad, segundidad y terceridad. Este tema es importantísimo. Bueno, el tema es pregunta de examen. A mí me lo preguntaron. Me acuerdo que me lo preguntaron cuando tuve que rendir esta materia. Me lo preguntaron porque era importante. Así que, presta la atención. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Que es el cuento de la cenicienta de Disney. Sí, yo sé que empezamos con ahí lo tenés al pelotudo y con una pija en forma de helado. Y ahora nos bajamos a una princesa de Disney. Pero bueno, mi idea es cararte la infancia, de paso. Así que, vamos a empezar. ¿Qué es la primeridad? La primeridad resulta quizás ser un poco complicada de imaginar. Pero, digamos que es algo que es lo que es. Sin tener que ver con otra cosa. Es como la esencia o la realidad pura de algo. Sin depender de experiencias, sensaciones o relaciones con otras cosas. Es simplemente lo que es. En sí mismo. No importa cómo lo interpretemos o cómo se relaciona con otras cosas. No importa, es lo que es. En este caso, por ejemplo, el cuento de Disney sería el zapato de cristal. El zapato de cristal en sí mismo. El zapato que pierde la cenicienta. El zapato solo. Así tal como es. La segundidad significa que algo cubra significado en relación directamente con otra cosa. Acá lo importante es la relación. Sin la intervención de un tercer factor. O sea, solamente en relación de uno con otro. Nada más. En este caso sería, por ejemplo, el pie de la cenicienta. Que cobra sentido, podríamos decir, con el zapato de la cenicienta. Porque todos sabemos que, una cosa es decir, el pie de cualquier cosa. Pero otra cosa es decir, el pie de la cenicienta. Porque todos sabemos que el pie de la cenicienta cobra, digamos, algún sentido en relación que tiene con el zapato de cristal. ¿Se entiende la idea? La tresoridad se manifiesta cuando un elemento, como un signo o un símbolo, actúa como un intermediario entre dos entidades diferentes. Esto es importante. Porque esto es lo que permite la comunicación o la comprensión compartida. Pero, acá quiero aclarar bien esto. No es que implica solamente la capacidad de los signos para representar, no solamente objetos o experiencias directas, que podría ser la primeridad, digamos. O relaciones directas entre objetos, que sería como la segundidad. Sino, que también es la capacidad de representar conceptos, símbolos, significados que transcienden la inmediatez. Y permiten la conexión simbólica entre distintos elementos. O sea, en resumen, la terceridad aborda la función de representación simbólica y mediadora en la comunicación y en el conocimiento. En el caso del ejemplo, la terceridad se manifiesta cuando el zapato de cristal actúa como un símbolo. O sea, zapato que en principio era la primeridad, que era el zapato de cristal solo. Y que después, en la segundaidad, es el zapato conectado con el pie que se relaciona. O sea, en la terceridad es un símbolo ya, que actúa como un mediador entre la cenicienta y el príncipe. Como diciendo, porque todos cuando encuentran el zapato es como que, ah, mirá, sos vos. O sea, esa relación directa, como el zapato al función hay como un símbolo, porque solamente es para ella. Porque ese zapato va a la idea de que es la cenicienta a quien tiene que ir a buscar. ¿Se entiende la idea? Entonces, el zapato se convierte en un mediador simbólico que trasciende la función física. Es como si el zapato se convertiese en un símbolo reconocido por ambos, permite la comprensión mutua de su conexión única, podríamos decir. Entonces, en lugar de ser solamente un objeto o una relación, se convierte en un mediador simbólico que trasciende su función física. Es como si el zapato se convierte en un símbolo reconocido por ambos, que permite la comprensión mutua de su conexión, podríamos decir. Entonces, la terceridad en este contexto implica la capacidad de los signos para representar significados compartidos y actuar como mediador en la comprensión entre diferentes entidades. Y bueno, gente, creo que se entendió. Si no, le dan bien las filminas y vean de vuelta el video, pero para mí se entiende. ¿Voy a seguir haciendo el video de PIR? Sí, me queda un video más que va a ser las tres tricotomías de PIR, primera tricotomía, segunda tricotomía y tercera tricotomía. Yo sé que por ahí la mayoría va a ir por la segunda tricotomía, pero yo después voy a explicar en el otro video por qué explico las tres juntas y no solamente una. Después haré un video, creo que de Bastín y Benvenís, que me queda. Y no sé si de ahí le doy cierre a Simiología. Así que bueno, compartan, comenten. Me encanta que me comenten los videos. Denle me gusta. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!